Oye, no te irás hoy más pronto porque mañana peleas en la velada, ¿no? Sí. ¿Liqueada? Liqueada del año 4. ¿Liqueada? Es raro que tú te vayas pronto, ¿eh? No tendrás tú mañana un viaje a Barcelona o algo así, ¿no? Me has likeado todo, cabrón. ¡Qué cabrón! ¡Calla, calla, calla! Vale, vale, ya no digo nada más.